Buenas noches, bueno pues quiero agradecerles el apoyo que nos brindaron para este gran evento, el apoyo que me brindó a mí toda la afición, muy bonito, y pues obviamente no quería salir del Gui con una derrota, nadie quiere salir con una derrota de aquí, y me pegan el orgullo muy fuerte, pero pues así es esto, así es esto, y hoy me tocó perder. Good evening to all of you, and I'm very gracious to all of you for all the support, all the support I received, but honestly I didn't want to lose, I didn't want to lose, I didn't want to leave to do with the loss, but it happens, it hurts, but here I am. Questions? Thank you very much. Come on guys. Canelo, how difficult was Floyd's speech for you to deal with, and he seemed like he was one of them with that jab all night long, and you know, got me a support when you come and I think I'm sort of, what goes to do? Sí, es, es un peleador rápido y lo hace más rápido todavía cuando un peleador no más te está poniendo, cuando te está haciendo puntos, tus golpes no son de poder, nada más es para ganar la pelea, para hacer puntos, y eso lo hace hacer, lo hace que sea un peleador muy fácil, pero lo haciendo. Yes, he's very fast, he's very fast and accurate and more so when you're just trying to make points, I didn't feel his punches and you weren't really that strong, but he was gaining points and he's very fast. Can is speed to take you out of your fight plan? Y si, ¿cómo se puede hacer eso?